¿No le da vergüenza? ¿No le da vergüenza? ¡Qué poca, qué poca hombría! La verdad, acá en el living, todos lo pueden ver, de un freezer, todos, no yo sola. ¿Quién es esta chica, Federica? Dígale, dígale, dígale quién soy yo, a ver si, a ver si se anima. Dígaselo, dígaselo, adelante mío. Te pido mil disculpas, ella es la niñera. La niñera. Sí, soy la niñera. Encantada. Bueno, yo entonces los dejo solos, parece que tienen que hablar, ¿no? Sí, gracias. Permiso. Sí. Perdona. Bastante educadita, por lo menos, mejor que la otra guacha, bruja, venenos. Ahora, yo no entiendo, don Friis, la verdad, me revuelve el estómago. Yo pensé que usted no estaba conmigo porque la quería a la bruja de su novia ahora, con una pelirroja. Te querés callar. ¿Qué nos falta? ¡Una rubia! Te querés callar, por favor. Amelie es la viuda. La viuda de mi tío Otto Fritzenbalden. ¿Viuda? La viudita, discúlpeme, don Friis, discúlpeme. No, no puedo disculparte, no puedo disculparte porque siempre igual. Primero abrís esa bocaza que tenés y después preguntás qué es lo que pasa y así quedan las cosas. Bueno, perdóneme, lo que pasa es que no tiene pinta de viudita, convengamos que... ¡Frencia! Bueno, perdón, perdón. Es verdad, me mandé un moco, lo voy a solucionar ahora mismo. Le voy a decir a la chica esta, discúlpeme cómo se llama. Venía, venía, sentate ahí, por favor. ¿Qué pasa? Pasa, ¿qué pasa? Decime dónde estuviste todo el día. ¿Perdón? ¿Alguien me preguntó en dónde estuve todo el día? ¿Qué estupé? ¿Qué es eso? En mi día libre yo hago lo que quiero. Voy, vengo, hago lo que quiero. Porque en mi día libre puedo salir a estirar las patas donde se me canterá. Claro, salís a estirar las patas y corres detrás de ese verdulerito. ¿Es eso? ¿Verduler? Ya sabe cómo se llama. Dejé de disimularse. No, no sé cómo se llama. Lo tiene acá entre ceja y ceja. Ariel se llama. Y si quiero, corro atrás de Ariel. Y si no quiero, no corro. Decime qué está pasando con ese tipo. ¿Qué pasa? ¿Están saliendo? ¿Cómo es esto? Sí, estamos saliendo. A tomar un helado, a caminar, a jugar al fútbol, a él. No me tomes más el pelo. ¿Qué pasa con ese tipo? No pasa nada. No pasa nada. Y si yo quiero que pase, pasa. Y si no quiero que no pase, no pasa. ¿Qué tanto? No puedo. ¿Qué tanto grito hay acá entre ustedes? Por favor, ¿qué pasa? Nada. No pasa nada. ¡Pedricón! Tenemos que hablar urgente. Nosotros tenemos muchas cosas que hablar urgente. Y lo sabés. Ay, no. Porque me voy hoy. No me digas así, Mayaya. Me agarras unas ganas de llorar. Te voy a extrañar tanto. Pero yo no te voy a extrañar ahora. Porque yo ahora me voy al Caribe, panza arriba a disfrutar. Y después cuando vuelva así, te voy a extrañar porque me voy a Londres. Nicolás, vos no te podés ir de tu casa. Es una locura. Que yo no lo quiero ver más a Franco. No lo quiero ver nunca más. Nunca más no lo quiero ver. Por favor, te lo estoy pidiendo. Porque si vos te vas, yo me voy a sentir muy culpable que te peleé con todos tus hermanos por mi culpa. No, porque vos no tenés la culpa de nada. La culpa de todos la tiene Franco que todo el tiempo me refriega en la cara que es lindo, que es ganador. Y yo estoy harto. Ya está. No me refriegues más en la cara. Eso ya está. Vos no te preocupes. Vos no te preocupes porque yo voy a encontrar un lugar para que vivamos los dos solos y bien. No te podés ir ahora, Nicolás. Hola. ¿Es cierto que a Delfina le regalaron una casa en Marbella? Sí. Sí, no sé. Algo escuché. ¿Cómo que algo escuché? ¿Pero qué te pasa, nena? Estás sin cualquiera. ¿Ya te olvidaste para qué nos metimos en este negocio? No, no me olvidés. Que las cosas se complicaron. Esto te pasa por mezclar diversión con trabajo. Te lo dije mil veces. Ahora arreglalas. ¿Cuándo liquidás el tema del cuadro? No sé, porque Nicolás quiere que nos vayamos de la casa y no sé cómo frenarlo. Muerta te vas de ahí. Inventá algo y te quedás como sea. Termina con lo del cuadro hoy mismo. ¿Está claro? Usted me dice que llegó a la casa un chico que tiene más o menos la misma edad de Tomás y que es hijo de una tía suya o algo así. Sí, sí. Algo así, sí. Yo en un principio me puse muy contento porque suponía que la llegada de este nuevo chico iba a traer en Tomás la esperanza de un amiguito real y no imaginario. Pero no sucedió así. En realidad se están peleando como perro y gato desde que Ramiro llegó y... Bueno, pero son seros lógicos. Tranquilo, eso es... Claro, una cosa es que Tomás invente un amiguito imaginario para jugar con él y otra cosa es que ese amiguito se materialice y le quite su lugar. Por otra parte tenemos la invitación a París de Dominique y sus padres, ¿no? Sí, sí. En un principio la invitación era tanto para Roberta como para Tomás pero Roberta se estaba preparando para dar un examen bastante importante no me gustaría que se lo pierda pero con Tomás yo no vería ningún tipo de impedimento salvo... salvo mi culpa terrible porque, ¿sabes? Yo no quisiera que él pensara que yo lo estoy desplazando a él para que ocupe Ramiro su lugar porque... Tranquilo, 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 tranquilo. No, yo creo que lo más conveniente es aceptar esa invitación ahora para poner distancia entre Tomás y este amiguito nuevo para evitar que siga creciendo la rivalidad entre ellos, ¿me comprende? Usted se tiene que portar bien, Ramiro. Porque usted no está ni en el colegio ni está en su casa ni con sus amigos. Esta gente se está portando muy bien con nosotros así que usted se tiene que portar como tal, ¿estamos? Hasta ahora me vengo portando bien es que ese bambino que está re loco. Mmm, el bambino, claro. Yo lo conozco a usted principito así que no se hagan loquito ¿Claro? ¿Capilla? Oh, perdón no sabía que vine a juntar las cosas del té Sí, sí, sí hace lo que tengas que hacer ¿Puedo hablar? Quédese acá sentado, acá ¿Qué pasa? Yo le quería pedir disculpas por el moco que me mandé recién en la sala lo que pasa es que yo no le vi mucha pinta de viudita a usted me pareció medio desubicada que estuviera apretando así con el frisé pero bueno quédese tranquila porque él ya me explicó todo y entendí todo y está todo más que bien Qué bien, qué bien porque yo la verdad es que no entendí mucho la verdad yo no entendí nada en realidad porque me pregunto si vos sos la niñera ¿Cómo puede ser que le hagas semejante escándalo a tu patrón? ¿Quién sos vos? Un momentito pare la mano ahí porque usted y yo no somos amigas no tenemos confianza yo no le voy a contar la novela de mi vida en un minuto porque hasta ahí hasta ahí llegó mi amor ponga el freno señorita se acabó nuestra confianza en algún otro momento si nos hacemos amigas yo le cuento todo usted me cuenta todo veo que sos bastante informal veo como hablás sos bastante especial usted y yo vamos a seguir esta conversación más tarde permiso ¿Ahora qué me quiso decir con lo de especial? ¿Fue un halago? ¿Fue un palo? ¿Y vos? ¿Cómo te llamás? Ramiro Ramiro qué lindo nombre y tenés muchos amigos ¿Te gusta jugar al fútbol? Ah, qué bien veo que sos muy dialogador bueno entonces te voy a dejar tranquilo porque a mí ¿sabes qué? a mí me gusta la gente que no charla mucho porque a mí si me hubieran enseñado a quedarme callada hoy me hubiera evitado muchos, muchos problemas de grande te dejo tranquilo que te diviertas ¿sabes qué? A ver niña volá porque quiere ver la película No la podemos ver juntos Sé que quiero evitar muchos problemas Así que córrete Está bien Me voy Escúchame, ¿la viste a Paloma? Sí, sí la vi Fue re loco Qué loco ¿Dónde está? Pasó por acá y agarró un señor y le dijo Si no le escribí una nota y esto para vos No sé, me podría haber pedido a mí Para mí le faltan un par de jugadores Porque yo sé escribir, no tenía el colegio Pero sé escribir, ¿entendés? Me ofendió bastante lo que hizo Pero bueno Lo estuve pensando bien Y no puedo permitir que te pelees con Franco por mi culpa Yo provoqué esta situación Y vos no te merecés que te haga esto porque sos re bueno Chau, Nico Perdóname si te lastimé y no me busques Paloma Nico ¿Qué pasa, Nico? Si puede Y me dejó ¡Para, Nico! ¡Nico! ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Cómo se te ocurre hacer una cosa semejante? Esto no sirve más ahora Yo no sé Yo quise ver una película y explotó Yo no sé, yo no sé No, sí, ¿sabés? ¿Sabés? ¿Qué es lo que es esto? Es una catarata de... ¿Vos no hiciste nada? ¿Y qué significa esto? ¿Qué es? No sé, yo no hice nada Cuando entré estaba él solo Seguramente fue él Al final Tomás tenía razón Te digo que yo me quiero ir con Tomás No quiero estar con él Es malo Pará, pará, pará Pará, pará, por favor Sentate ahí un momento No, no Sentate ahí un momento Sentate Quedate tranquila Yo no te voy a arrestar Lo único que te voy a pedir Es que no hagas estas cosas nunca más ¿Estamos? Pero yo no fui, Federico Greta ¿Le puedo decir que yo no fui? Ay, pichonona Eso es que hacer está muy mal Además es muy peligrososo A ver, vos, nene No, pará, pará No pará, por favor, pichón Basta, basta, basta Por favor, Roberta Pará, por favor Con las agresiones a Ramiro Porque te voy a tener que poner Una penitencia Mi amor, por favor Dejálos que ellos se arreglen Entre ellos Y nosotros no nos metamos Que somos grandes No, no, yo te pido, por favor Que vos no te metas Porque yo tengo a cargo La educación de los chicos Claro, es más fácil Echarme la culpa a mí, ¿eh? ¡Me tienen hasta todos! ¡Ey! Amelie, Ramiro Les pido mil disculpas No, está bien Lo que pasa es que No, sí, no Lo que pasa es que Voy a llevar a Tomás al hotel Por favor Greta Certificá que los chicos No se van Bueno, listo Ahora para hacerla completa Te tendré que llevar En mi canasta ¡Ay! ¿Qué me vas a vender Como un tomate En oferta Todo remachado? Pobre de vos ¿Sabés lo lindo que sería Vos y yo Atendiendo el negocio juntos? La gente haría cola Para que vos la atiendas Sería hermoso, ¿no? ¡Ay! Mirá las cosas que se te ocurren Tantas que no te podés imaginar ¿Qué decís? Hace falta que te lo explique Mirá, Flor Yo cada día Me sorprendo más De lo que pasó Yo salí con algunas chicas Pero siempre supe Que iba a terminar con vos Y mirá, acá estoy Es como si tus haditas mágicas Me hubieran traído hasta acá ¿Vos creés en las haditas? ¿Cómo no voy a creer Si tengo delante mío A la más hermosa de todas? ¡Ay, Ariel! Por favor, Flor Ya nos perdimos cinco años Y ahora la vida El destino Las haditas Lo que vos quieras Nos volvieron a juntar Y yo me voy a hacer cargo De esto ¿Vos qué vas a hacer? No, no, pará, pará No, 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 no puedo ¿Pero qué pasa, Flor? ¿No te gusta más? No, no, no es eso Lo que pasa es que No sé, así no me gusta Me pongo nerviosa Yo si me voy a dar un beso Me tengo que levantar Me tengo que cepillar el pelo Maquillar Pensar que me voy a dar un beso No, no, no es así Una cosa que Bueno, bueno Soy yo, Ariel Nos conocemos de toda la vida Soy tu príncipe ¿Te acordás? Sí, ya sé Para estar conmigo No tenés que hacer nada, Flor Ya lo sé Pero no sé Me pongo nerviosa No sé qué me pasa Bueno, está bien, está bien Hacé lo que quieras Está bien Pero acordate Tarde o temprano Vos y yo terminamos juntos Y mejor temprano que tarde, ¿no? Chao Es un bombón de chocolate Me quiero morir Lo que pasa es que no sé qué hacer Me parece divino A todas las mujeres nos pasa esto ¿Qué hace ahí? Escuchando como una lechuza Parar en el poste Sin quedar en la regista Me está cagando No, no, no Estaba escuchando Iba a entrar justamente Vi la situación y dije No, me quedo acá ¿Qué situación? Ni por la situación Estábamos charlando de fútbol Tranquilamente Como dos personas que hablan Los vi Flor, te lo pido por favor No te podés perder Ese bombonazo Ay, ¿me estoy equivocando? Y sí Obvio que sí Obvio que sí Ariel es Es bárbaro Porque es Es como No sé A mí me encanta Para vos Me encanta para vos Porque es bueno Es lindo Es de tu tipo Es verdulero Es tu onda No sé Me parece que se llevarían tan bien Ay, ¿sacaste el cuero de la atelier? Sí, lo tengo dentro del auto Bueno, andá, buscálo Paloma, soy Nicolás Paloma, por favor Llamame Yo sé que vos no tenés la culpa de nada Por favor, te lo pido Yo sé que Franco te provocó Llamame Paloma, yo te necesito Pero es igual No parece una copia Viste, yo te dije Retirábamos a este tipo unos mangos Y pinta la gioconda mejor que Botiche No, mejor que Da Vinci, bestia Escuchame una cosa Bueno Estas son las copias de la llave de la mansión Yo te voy a avisar cuando podés entrar Estate atento Vas, los caqueás y te vas Tomá Ok Dale, andá a guardarlo Andá a guardarlo Julietita Palomita se fue de vacaciones Ahora es tu turno Ay, fudita No sé qué hacer ¿En serio me lo mandaron ustedes? Pues miren si es como el otro Yo me embalo, me embalo, me embalo Y es como el otro Que era un rubio tarado Que no tenía nada en la cabeza Pobrecito, era un príncipe de verdad Pero era un nabo Pasa que este no Este yo lo conozco Este es Ariel de toda la vida Pasa que antes me encantaba Me gustaba Me retorcían hasta las pestañas Cuando lo veía Ahora no me gusta tanto Claro que ahora Está el freezer en mi vida Y antes no estaba Pero yo me tengo que olvidar Del freezer o no Me tengo que olvidar Me tengo que enamorar Tengo que salir a la vida Este, casarme con otra persona Porque si no Vieja y con cara No me va a querer nadie Para armar una familia ¿No les parece? Yo me lo que hago ¿No? ¿No? Ay, Adita, ¿qué hago? No sé para dónde salir corriendo. No me vengas con excusas ahora. Porque ya te dije lo que quiero que hagas con la herencia. Bueno, entonces hacelo. Está bien. Chao. ¿De qué te reís? Problemitas con la herencia, tía. Mira, Franco, si yo no te simpatizo, ignórame. Pero no me maltrates, ¿puede ser? Te lo digo yo, ¿para qué estás acá? ¿Por qué no te vas a disfrutar de la plata que te dejó nuestro tío Otto? Que por lo que veo tenés problemas para cobrarla, ¿puede ser? ¿Cómo podés decir una cosa así? ¿Vos no te das cuenta que yo estoy mal? Sí, me imagino lo mal que debés estar. No creo que sea por el tío Otto, debe ser porque no podés cobrar toda la plata que te dejó, ¿o no? Perdón la interrupción, ¿cómo se te ocurre hablarle así a Meli que te volviste loco? Déjalo, Federico. Es evidente que yo no le caigo bien a Franco. No te hagas problemas. Sí, claro que me hagas problemas. Perdón, no quise interrumpir, pero afuera hay alguien que te busca, Meli. ¿A mí? ¿Quién? Tal... Fernando. Fernando. Ay. Permiso, ¿eh? Sí, claro. Ay, Fernando. Ay, me por si va. Espérame, 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 espérame. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Por qué la... Que me revienta, me revienta lo que hace. ¿No te das cuenta? Se hace la pobrecita y es una zarpada. Además anda recibiendo tipos que no conocemos en nuestra casa. No tiene vergüenza esa mujer. ¿Vos sos el que no tiene vergüenza? ¿Qué pasa? Ni siquiera la conocés. Es parte de la familia. Que no la conozco. La conozco. La conozco mucho más que vos. Yo me la crucé en el sur. La conozco. ¿Pero qué pasa? ¿Que te la cruzaste en el sur y qué? ¿Que estaba con alguien que no era tío? ¿Qué pasó? Bueno, no sé. Lo único que te digo, y acordate porque me vas a terminar dándole la razón, Federico. A esta mina lo único que le importa es la guita que nos dejó el tío Otto. Hola. Hola, ¿cómo va? Estoy acá, soy Matías. Viniste. Cambiame ese tanito irónico. ¿No era que para vos ya no soy nada? ¿De dónde sacaste eso? Palomita, mi hermana, que tiene un oído muy desarrollado. Te escuchó cuando se lo decía a Samagia. ¿Qué tenés para decirme? ¿Eso te dijo Paloma? ¿Otra vez te lo tengo que contar? No. ¿Y vos cómo sabés que es verdad? No sé, te lo vengo a preguntar, ¿es verdad? La verdad, la verdad es que lo dije porque quería evitar que Maya se ponga mal. Yo lo sabía, mi hermana, no sabe nada de esta cosa. No, pero para, para. Porque también te quiero decir que para mí Maya es una persona muy importante. Y yo, yo daría todo por ella, pero... Pero es un bebé. Y podés ir preso. ¿Ustedes no la vieron a Paloma? ¿Se te voló? Desapareció. Desapareció y no la encuentro por ningún lado. No sé dónde está, no sé. Ya me parecía raro de mi hermanita. Le estabas durando mucho, ¿eh? ¿Qué quiere decir con eso? Que mi hermana es así. Mi hermana vuelve locos a todos y después se va. No decís eso porque la odiás, pero ella no es así. No, Nicolás. La luna no es así. Yo la conozco un poquitito más que vos. Fíjate y después me decís, ¿vale? Te digo que te quedó diviner. Te voy a poner un poquito de brillito silqué. ¿Un touch? ¡Ay! Listo. Divina. Bueno, mi amor, la marina del barrio, ¿eh? Bueno. ¡Ay, bueno! Muchas gracias, ¿eh? ¡Boleta! ¡Sos tremenda! Bueno, hay que saturar. Te me hicieron todas las clientes de bolsillo terrible. Y sí, vos pensás que si dijimos que vamos a ampliar el negocio, tenemos que pensar en... Claro que... Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal que se le ofrece a tan elegante caballero? Una novia. Se le ha perdido tal vez. No, no, no. Novia, no, no. Yo venía por otra cosa. Yo quería saber si ustedes hacen masajes capilares. Ah, no. Sí, sí, claro. Masajes capilares, capilares. Capilares corporales, espirituales, tarot egipcio, vallana rusa. ¿Qué se le ofrece? No, no, no. Yo con los capilares estoy hecho. Fantástico. Sí, permiso. Sí, permiso. Escuchame una cosa. No seas trucha porque nosotros no sabemos nada de eso. ¿Qué vamos a hacer? No sé de masajes capilares. No dijiste que querías facturar. Vamos a facturar. Déjamelo al bombón que yo te lo facturo. Con confitura y todo. ¿Cómo me dijo su gracia? Eh, Oscar. 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 Por favor, venga, pase. Permite. Coloque su osamenta. Tranquilo. Cállate. Relájese, relájese. Y entrégueme. Es Oscar Pilar. Pasemos acá que vamos a estar más tranquilos. Vamos a ir. Escuchame una cosa. ¿Qué? ¿Sabés algo de Paloma? No, no sé nada de Paloma. Decime la verdad. ¿Sabés algo sí o no? No sé nada de Paloma. Te lo juro, no sé nada. Mirá, querido, por tu bien, espero que me estés diciendo la verdad. Porque si no vas a ver, vas a ver. No podemos seguir así nosotros. Igual no te preocupes. No te hablo más. Ya está. Ay, yo sabía. ¿Qué sabía? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Le estoy sacando la careta a Meli. ¿Qué careta? Le estás pasando el respeto a una mujer. Ahí la tenés. A la pobre viudita Meli. Se está apretando un tipo que no conocemos en nuestra casa. Ahí adentro de tu escritorio, Federico. ¿Qué le pasa a este chico? Franco, por favor, no digas estupideces. Él es Fernando, mi apoderado. Sí, mi apoderado. Me imagino el poder que le diste. Basta, basta, Franco, por favor. Basta, basta. ¿Qué? ¿La defiende? No lo puedo creer. Te estoy mostrando la prueba en frente a tu cara y la defendés. ¿Pero de qué estás hablando? Yo era uno de los mejores amigos de Otto. ¿Tengo que dar explicaciones a este chico? Si vine acá es para hablar con a Meli por lo de la sucesión. Sí, me imagino. Ella está muy mal con todo lo que pasó. Sí, debe estar muy mal. Seguro que el tío Otto no le dejó ni un peso. Basta, Franco. Yo no pienso seguir soportando tus agresiones. Permiso. Yo no lo puedo creer, perdón. Te exijo que ya mismo vayas y te disculpes con esta pobre chica. ¿Pero qué me decís? ¿Sabés por qué? Porque está siendo totalmente injusto. Yo no entiendo por qué ella se queda acá si la tratan así. Tomá, ¿sabés leer? Sí, sé leer. Bueno, fíjate entonces lo que dice acá. Este es un documento por el cual a Meli renuncia a la parte de la herencia que le corresponde. ¿Sabés qué significa eso? Que si te preocupaba la plata de tu tío, te podés quedar con toda. O no sé, dársela a quien quieras. Ella no quiere ni un solo centavo. Te va a toflexar. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi mozón? Ay, pero esto es maravilloso. Es el paraíso. Ay, cómo es, ¿eh? Cómo es. Pero realmente, de a poquito. De a poquito porque si no, en lugar de salvarle las chapas, se las voy a terminar volando. Ay, qué manitos de seda, ¿ves? Ay, eso dice. Qué energía, qué calidez, esos deditos de oro, Goldfinger. ¿Qué eso dicen? Sí, sí, sí. La, 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 la. Sí, gracias. Muchas gracias por la entrega, ¿sí? La entrega del Oscar. Ay, por favor, por favor. Bueno, hay más, ¿eh? Esto no es todo. Supongo que me conviene seguir viniendo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Lo único, escúchenme bien lo que le digo. Sí, sí. Usted tiene que venir solamente cuando sienta las ganas de venir, ¿me entiende? Es un tratamiento largo. Sí. Lleva su tiempo. ¿Cuánto le debo? Cuarenta. Nada, 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 porque la primera sesión, es obsequio de la casa. Gracias, beba. Me va a tener por aquí muy pronto, se lo aseguro. Eso espero. Adiós. Adiós. Lo esperamos. Escúchame una cosa. ¿Te volviste loca vos? ¿Cómo es esto que no le vamos a cobrar a nuestros clientes? Ahora nos vamos a fundir. Decime qué hago, Violeta. ¿Eh? Decime qué hago. Será soltero, casado, viudo. Porque decime una cosa, así llega a tener novia. Yo te juro que me mato. Adiós. ¿Estás listo para el día? No veo la hora de llegar a Disney y encontrar a la bestia y partirle la boca un beso, a ver si se transforma en mi príncipe azul. Yo también quiero un príncipe. Mirá si Donald se enamora de mí y me persigue por todo Disney, ¿eh? ¿Vos pensás que los de Funtime me van a dejar? No. Imposible. Somos solo mujeres, no hay hombres. Uy. Pero Donald es tan inocente. ¿Vos pensás que yo voy a poder sobrevivir, eh? Cinco días sin un hombre. Valen, hace 15 años que no estás con ningún hombre. Cuando estás cruzada sos mala. Y aparte yo estuve, estuve con... Y... No, sorry, sorry, Valen. Es que tú me vas a informar, tía. Es que soy un hipócrita, un mentiroso, un traidor. ¿Me podés explicar qué le di a ese hombre? No puedo creer qué le di. Bueno, dos cosas le viste. Primero, que es un amor prohibido porque es el mejor amigo de tu hermano mayor. Ay, sí. Y segundo, esa baby face que tiene, que es hermoso, que te lo convence. ¿Y yo? Mati está por acá. ¿Sos desubicada, nena? ¿Qué haces acá preguntando? No está acá. Bueno, qué mala onda. ¿Qué pasa? Perdón. Te estaba buscando, chiquita. No sabía que estaba... ¿Por qué no le decís a tu novia que no dé vueltas por la casa como si fuera un ladrón? Eh... ¿Te puedo pedir que me esperes un ratito abajo? Sí. Mira, Maya... Ay, tía, sos un desubicado. No puedo creer. Traes a tu novia el día que me voy de viaje. ¿Tenés corazón? No la traje yo. Vino ella sola. No, no, no. No le dices que venga. ¿Por qué no... ¿Por qué no entendés que entre... Julieta y yo no pasa nada? No, ¿sabés qué? Déjalo así. Porque a mí me decís una cosa y a ella le decís otra cosa. Así que, andá a atenderla, ¿sí? Andate de acá. Yo no quiero que te vayas así. ¿Así cómo? Estoy feliz. ¿No me ves? Andate. ¿No me ves que estoy re feliz que me voy de viaje? Andate, Matías. Chao. ¿Qué pasa con esa carita? ¿Estás triste, Robertita? Bueno, lo que pasa es que Ramiro rompió la vida y nadie me cree. Yo sí te creo. ¿Vos? ¿De verdad? Sí. Por eso traté de defenderte delante de Federico, pero viste que no alcanzó. Igual lo que más me revienta es que le crea más al novito que a mí, ¿eh? Sí. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, lo que tenés que hacer vos ahora para mí es ir, decirle a Federico que tuviste la culpa y que le pedís perdón. Yo no fui. ¿Por qué le tengo que decir que yo tuve la culpa? Porque eso es lo que él quiere escuchar, Robi. Vos andá y decile eso. Y después, cuando demostremos tu inocencia, él se va a querer morir. Le va a agarrar así un remordimiento por haberte echado la culpa y vos le vas a poder sacar lo que quieras. No, no. A mí no me gustan esos manijos, ¿eh? Además, lo que no sé es cómo demostrarle a Federico que yo no fui. Vos quedate tranquila que eso con el tiempo lo vamos a ir viendo. Ahora vos andá y hacé lo que yo te digo, ¿sí? No, no puede ser que yo soy culpable cuando yo no fui, ¿eh? Ya sé que me puede ayudar. Dios mío, a mí sola me pasa todo esto. ¿Será posible? Qué cabecita de novia, ¿eh? Limpia ahí. Gracias. ¿Qué hacés vos acá? La verdad, no sé, me da una cosita verte así tan cenicientosa. Claro, qué viva. Vos porque tenés tus aditas que por lo menos se transforman en un zapallo, en un príncipe. En cambio yo ni eso tengo, mirá. Hola. ¡Ari! ¿Siempre hablando sola? No, no, nada que ver. ¿Qué haces acá? ¿Qué hago? ¿Te invento una excusa de que les debía un zapallo o te digo la verdad? No, la verdad y nada más que la verdad como me gusta a mí. Bueno. Entonces empezá vos. Quiero saber qué te pasa con tu jefe. Está bien, sentate que te voy a contar todo. Resulta que... Bueno, te lo digo directamente. Sí. Estoy enamorada del Freezer. Era eso. Ya lo sabía. ¿Cómo que lo sabía? Que sí, Flor, todo el mundo se da cuenta. Se te van los ojos cuando lo ves ese tarado. Porque mirá que el pibe tiene cero onda, ¿eh? Pero está bien, a mí no me importa. ¿No te importa? No. ¿Sabés por qué? Porque te conozco. Y porque me conozco a mí. Y yo sé que vas a dar vueltas, vas a pensar, vas a dudar. Pero a la larga vos y yo terminamos juntos. ¿Y por qué estás tan segura? Porque sí, Flor, porque este tipo no existe. Vos y él no tienen nada que ver. Y después de cinco años nos volvemos a encontrar. Y eso no es una pavada, es el destino. Yo soy tu destino, Flor. Sí, está bien. Pero yo... Ari, no, la verdad que no, no... Está todo bien. Mirá, está todo bien. Yo no creo en las casualidades. Y sé que esto es cuestión de tiempo. ¿Sí? Nosotros dos terminamos juntos, Flor. Es así. Me impresiona que te estás segura, de verdad. ¡Hola! Hola, Ariel. ¿Cómo estás? Qué suerte verlos, qué lindos. Te dije que a todo el mundo le caíste re bien en esta casa, ¿no? Ah, no, no. Pero gracias. Gracias. Bueno, y como prueba de eso te invito a comer esta noche acá. ¿Qué te parece? No acepto un no como respuesta. Vení, ¿cómo te dejes de ayudar? Me están ocupando de algo que no hice. Mira, si te referís a lo del agua en la video, yo te digo, eso no se hace, Roberta. Es demasiado peligroso. ¿Cómo vas a meter agua ahí adentro? No, 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 no tuve nada que ver. No tuve nada que ver, no tuve nada que ver. ¿Sabes quién fue? El taradito es el nuevo. Me tenés que querer, por favor. Bueno, está bien. Te creo. ¿Me puedo ir porque... No, 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 me tenés que ayudar en ese mascarado. Te pido, por favor. ¿Y qué querés que haga? No sé. Si Tomás estuviera acá, no me dejaría a Amanda. Pero claro, todos en esta casa tienen sus problemas. Si quieren sacar a Robertita, decime nadie. Nadie. Está bien, está bien. Te voy a ayudar. Eso es un genio, gracias. Analicemos la situación ahora. Sí. Por lo que vio, este pibito es bastante bravo, bastante. De manera que hizo. Seguro que se debe mandar un moco tras otro. Sí, y después hace el inocente, claro. Bueno. Lo que tenemos que hacer nosotros... ¿Qué? Es pescarlo con las manos en la masa, ¿entendés? Esa mano no se alguna. Pero, ¿cómo? Ya sé. Ahí está. Perfecto. Ahora con esa camarita vamos a ver todo lo que hace desde la compu de mi pieza. ¡Ay, muy chuey! ¿Cómo sigue esto? Y ahora tenemos que esperar a que el pibe se magre algún moco acá, en el playroom. Así lo tenemos grabadito para el futuro. ¡Ja, ja! En cambio. No sé si me parece bien que Ari se quede, y menos si lo invitó a usted, porque me parecen medio raras las invitaciones. ¿Cómo sos? ¿Cómo sos? Por favor, ¿por qué te pensás que yo siempre tengo una mala intención? ¿Te quedás? No. Bueno, yo no tengo problema. Flora, ¿a vos te molesta que me quede? No, a mí no me molesta. Si no te molestan, a vos estás todavía. Yo me sé cuidar, tranquila. Pero basta, no se hable más. Vamos a agregar un platito más, ¿sí? ¿Qué tal? Otra vez por acá. Parece que todos nos volvimos vegetarianos, que el chico del pedido viene todos los días. El chico del pedido es mi amigo personal, no se olvide. Para toda información, el chico del pedido se queda a comer. No, el chico del pedido no se queda a comer. ¿Quién lo invitó? Al chico del pedido lo invité yo. El chico del pedido se llama Ariel. ¿Eh? Pero qué bien, cuánto me alegro, Ariel. Me alegra que te alegres. Y a mí me alegra. Vengan un segundito, don Recer, por favor. Córrtela con esos cegos estúpidos, religiosos e injustos. Por favor, si eres suyo, no me agarraís que se me arruga el paladar. Sé, entonces, te quedás con nosotros y bienvenido a tu bien demorada. Muchas gracias. Muy educado, muy educado. No disculpa, interruccionamiento de salutaciones, Federica. Eh, lista está Maya para partir a Ezeiza, ¿eh? Ay, Greti, no te pongas. Si te pones así ahora, imagínate cuando Maya se vaya a estudiar piano a Londres. ¿Cómo te vas a poner? Pero, Vicente, a mí ya no está a esta altura para más despedidamientos de nadie. Perdón, pero la chiquita está esperando. Cierto, vamos, por favor. Vamos, vamos, Greti. Vamos, arriba de los corazones. A mí también. Vamos. A mí también. Bueno, yo ahora me fijo en internet el mejor psicólogo de Orlando y te lo mando. Bueno, cualquier conflicto lo hablas con Ana. Pequeño Freud, gracias. Chao. Chao. Eh, chau, Maya, hay una cosa aquí. Es que, escúchame, cuando llegues allá, decís la cenicienta y a todas las que están ahí, ¿no? Sí. Sí, cuando llegues decís que acá tenemos dos brujas que se las podemos regalar. Igual. Sí, sí. Gracias. Chao. Por favor, no comas porquería, ni hamburguesa, ni comida chatarra. Ojo, vos tenés paladar fino, ¿eh? Basta, cocidera. Pequeñola. Ay, Greti. No salir de esa brigada, no aceptar regalos de viejitos desconocidos, no acostarse mucho tarde a la noche y, por sobre todo, no tomar una sola gota de alcohol. Sí, señor, sí, Greti, ya. Está muy bien, cuidado con lo que haces vos, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad, nada, tenemos un novio extranjero y eso, ¿eh? Va, desde acá me van a echar ustedes dos, déjame en paz. Yo te voy a echar de todos lados. Bueno, chico. Basta, basta, por favor. Greti. Greti, parece mentira, la princesita de la casa, volando del nido por primera vez. Ay, pero me voy en una semanita, nada más. Sí, no. Qué es lo que está. Ay, Mayu, Mayu. Ay, Mayu, Mayu. Es un amuleto para que te cuides, no te lo saques ni para bañarte porque te vas a patinar, ¿está bien? Bueno, está bien, gracias. Bueno, te quiero mucho, que te diviertas. Ay, me la voy a pasar bien. Sí. Bueno, ¿vamos? Vamos. Que no me gusta esto de estar así, buena. Ay, yo tampoco. Chau, 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 chau. Chau, Ariel. Chau. Hola. Bueno, me voy. Bueno, ¿vamos? ¡Chau, chau! Sí, te estoy viendo. Vos hacé tu trabajo, por favor, te lo pido. Nicolás, no sé ni cómo te subí esta carta, vas a comer. Paloma, Paloma. Suscusi, ¿se puede mirar la tele? ¿Y sabes lo que pasa? Que hasta que no confieses, no. ¿Confesar qué? ¿Te vas a estar? ¿Cómo vas a poner agua en una videocasetera? ¿Estás mal, nena? ¿Quieres matar a todos? Yo no hice nada. Si a mí me arriesgó para las palomas. Sí, también tengo para ser bardo y echarle la culpa a los demás. Cortala, nena, déjame jugar. Te escribió la palomita mensajera. No, Valentina me escribió. Nico. ¿Me animo a decir? ¿Puedes dar la carta? Por favor, te lo pido. Desubicada, andate de mi pieza. Andate. Ay, me muero. Qué romántico. Ay, sos una desubicada. Te podés ir, delfinita, por favor. Te lo pido. Me desmayo. Espionaje a distancia. Qué divertido. No, prendera. Andate, te lo pido, por favor. Retira. Rápido. Ah, estabas acá, me... Eh, te pido que la cortemos, Franco. No, no, está bien. ¿Puede ser? Sí. Quiero pedirte perdón. Por lo que pasó. En serio. Me ofendiste y me lastimaste, Franco. Yo no tendría que haber venido nunca a esta casa. Si no fuera porque me lo pidió Otto. Bueno, tampoco hables así. El único que te trató mal fui yo en esta casa. Es que no entiendo, Franco. ¿Qué es esto? ¿Por qué estás así conmigo? ¿Porque nos encontramos en la nieve? ¿Por eso? Bueno, sí, supongo. ¿En la nieve tuvimos buena onda o no? No me vas a negar eso. Hubo buena onda entre nosotros dos allá. Franco, eh... Sí, me pareciste simpático, te choqué, te pedí disculpas, me dijiste algo lindo, te sonreí y nada más. Eso no te da derecho a tratarme como una limaña. Eso no te da derecho a nada. Yo... Hoy mismo me voy de esta casa. Voy a buscar a Ramírez. No, pará, 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 no. Perdóname, en serio, no tenés por qué irte. Te preparamos un cuarto, está el cuarto de Maya libre. Quedémonos en familia, te démonos... Muchísimas gracias, muchísimas gracias, pero lo siento, no me parecen. ¿Pero por qué no te parecen, Billy? Pará un segundo, por favor. ¡Uy, qué sed que tengo! Hola, estamos por comer. En 15 minutos nos encontramos en la ventana del escritorio, ¿ok? Julita, ¿querés que nos llevamos a la mesa? Dale, mejor, toma agua ya. Vamos. Así que también sabés arreglar videocaseteras, sos un genio, Ariel. Bueno, no es para tanto, no, pero me gusta, me gusta y me la rebusco. Qué bien, me imagino que Flor debe estar chocha, digo, compartiendo su tiempo con una persona que, no sé, se desenvuelve tan bien en la vida. Ojalá, ojalá, mirá, no sé, no sé bien, pero sí. No, yo sí sé. ¿Sí? Sí, sí, ella es reorgullosa, no te va a decir nada nunca, pero me doy cuenta que ella está encantada con vos. Ah, sí. Y a mí, la verdad, digo, no te miento, me viene bárbaro. ¿Por qué te viene bárbaro? Porque ella vive en la misma casa que yo y está embobada con mi novio y... Ay, no, no sé, por ahí vos no sabías y yo te... No, 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 yo no te preocupes, yo algo me imaginaba, sí, lo veo. Sí, y para mí es tremenda esta situación, de hecho yo perdí un bebito por esto, viste, o por el disgusto. ¿Y por qué no te vas? Porque, bueno, ¿alguna vez estuviste perdidamente enamorado de alguien? ¿Qué? ¿De qué están hablando? De nada, me está acá. Qué divino, está arreglando la videocasetera, me muero, vení. Sí, mirá, pero mirá todas las cosas que hizo, te morís. No, no, ya, la va a dejar andando, te digo, en cualquier momento, escúchame. Quédense acá y yo cuando está la comida, lo llamo. ¿Quieren? ¿Sí? Dale. Bárbaro. Cuidado con lo que te dice esta porque es terrible. No, que todo bien. ¿Está muy rota? No, viste esas cosas que cuando las ves así a primera vista están complicadísimas y después no es tan terrible como parecía. ¿Estamos hablando de la video o me estás hablando de otra cosa? No, te estoy hablando de otra cosa. Ah. Lo que pasa es que hice todo mal, Flor, yo te mentí. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Pará, pará, pará. Te voy a explicar, pará. ¡Rato! Dale, dale, dale. Dale, dale, pará. Pará. Apurrante. Dale, que viene. Pará, no viene nadie, ya me fijé. Ahí está. Toma, toma, toma. Chau, chau, chau. Chau, chau. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿vos qué haces acá? Eh, acá, acá en la sala o acá, acá en la casa. No, acá en la casa. Pensé que estabas de paso. Sí, estaba de paso pero me invitaron a comer. ¿Te molesta? No. Bueno, me voy a lavar las manos, permiso. Mi vida, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo se fue Maya? Bien, supongo que bien, pero en realidad yo la conozco a estar mal. Claro. Todo este tema de Matías y Julieta dando vueltas por las casas. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pero no te preocupes porque vos no podés hacer nada. Es mejor que ni te metas en esas cosas. Vení. A dónde? No, es la hora de cenar. Sí, sí, ya sé, pero antes quiero que veas una cosa de los chicos. Vení. Por favor, no podés esperar para después. Mi amor, por favor, no podés compartir con tus hermanos. Quiero que veas algo. Vení, ¿qué te cuesta? Ay, déjame que me siente porque te juro, ¿sabes lo que me imaginé? Que me ibas a decir que tenía, no sé, 70 mujeres, 40 hijos, una embarazada en Turquía, otra escondida en Afganistán, todo repartido por el mundo. Cuidado. No sé, no me gusta que me mienta la gente. No, no es para tanto. No, yo te dije que te mentí porque, porque te dije que te iba a esperar y la verdad es que no puedo esperarte. ¿Cómo? No, Flo, yo cuando estoy con vos me pongo como loco. Sí, me desespero. Después no puedo dormir y me quedo pensando en vos todo el día. ¿Entendés? Entonces... Sí, bueno, pará, no, no. ¿Qué? Porque acá va a entrar alguien, no es el lugar, no es el momento. Pero, pero, escucha. No, 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 no me pongas nervioso. Bueno, pero esto que nos pasa, no, no lo puedes esperar, ¿entendés? No digas así, que es horrible, tienes que... ¿Por qué? Porque todo tiene que ir más despacio, porque si no, no me gusta que sean las cosas así, a las apuradas. Pero es como las apuradas. A ver, ¿qué te pasa? Yo no te entiendo. ¿No te gusto? Sí, sí, pero lo que pasa es que, ¿sabés lo que me da? A mí de repente te estoy mirando a vos y me pasa así la imagen del freezer. Entonces yo no te quiero mentir y no te quiero lastimar. Bueno, pero yo te voy a hacer olvidar a ese tipo. Pero me tenés que dar una oportunidad, ¿entendés? Porque si vos no confías en mí, te vas a ir apareciendo en la cabeza. Tenés que confiar en mí, Flor. Yo sé, pero no sé. No sé, me da como miedo. ¿Pero por qué miedo? Porque, sí, porque a lo mejor, no sé, yo le pedí a mis aditas que ellas me mandaran un príncipe y lo del zapallo y todo eso y ellas me lo mandaron y tienen razón porque desapareciste, pero me da miedo igual. Porque no sé, porque a lo mejor tengo la sensación de que es todo un fliquity mío que me inventó lo del pasado y que quiero que nosotros seamos el futuro y que me quiero convencer de eso y no sé si está bien. Flor, acá metió mano el destino, ¿entendés? Acá alguien quiso que nosotros estemos juntos y yo voy a hacer todo lo posible para que este sea tu mejor sueño. Pero tenés que confiar en mí y tenés que darte cuenta. Ese tipo y vos no tienen nada que ver, ¿entendés? En cambio nosotros somos iguales. Venimos del mismo lugar, nos gustan las mismas cosas, tenemos todo para ser felices. Pero tenés que confiar en mí, ¿entendés? ¿De verdad? Vení, charlemos acá que está todo tranquilo, los chicos se fueran. Me parece injusto lo que está pasando con Robertita. Pobrecita, todo el mundo está desconfiando de ella y por ahí ella no hizo nada. No me parece. A mí me duele en el alma lo que hizo, pero si se mandó semejante barbaridad, va a tener que aprender a saber cuál es el... ¿Y si no fue ella? ¿Y si sos injusto con las medidas que está tomando? Pobrecita, mirá que para que yo la defienda, que me viven volviendo loca. No sé, mirá de hecho lo que hizo pobrecita para que vos le creas. Sí, es el playroom. ¿Qué pasa? Sí, es el playroom. Bueno, yo, te digo la verdad, la ayudé a hacer una conexión para que ella pudiera demostrar su inocencia. Federico, no me mires así, pobrecita, es muy chiquita, me da pena. A mí también me da pena, pero no te podés enganchar en esa chiquilinada, por favor. Es que no es una chiquilinada, porque quise ayudarla. Quise ayudar y mirá, mirá. Quise ayudar y mirá, mirá. Quise ayudar y mirá.